De nuestra lucha y desde Quintana Roo hasta Baja California, estas acciones seguirán incrementándose. La unidad popular la imputamos para que el pueblo no siga siendo explotado, oprimido. Hoy en las latinas nos detendemos los días, al fin en el mundo del cielo en la Constitución, educación recicla a todas las naciones. ¡Pueblo, escucha, propusimos esta lucha! ¡Suscríbete al canal!